El Concilio de Iglesias Cristiana, Fuente de Vida Eterna y la Sociedad Nacional de Jóvenes, Acción Juvenil, tienen el agrado de invitar a una conferencia donde se estarán tratando los temas El propósito de Dios con la juventud y el noviazgo desde una perspectiva bíblica. Con la participación de la evangelista Caterin Perozo. ¿Por qué esperar que sea otro? Puedes hacerlo tú hoy mismo. Hoy es el tiempo de Dios para cumplir ese propósito. Ese es el protagonista. El evangelista Leomir Hernández. Por muy duro que sea el camino, no olvides que la mano de Dios te sostiene y la mano de Dios está sobre tu vida. Este 13 de febrero, 9 de la mañana, en Iglesia Fuente de Vida Eterna, Dos Arenales. No dejes que te lo cuente. Vive la experiencia.